Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Estamos en ese ejercicio de cómo cambiar nuestro pensamiento A través de valores o postulados, o como tú quieras llamarlo Y todo viene de un concepto En este caso, podríamos hablar de la gratitud Hablemos de la gratitud, ¿cierto? Donde está lleno de generosidad, la gracia Y ahí es donde uno dice, estoy con Dios Y Dios no es un señor, Dios no es un Estado A veces uno dice, Estado Pero uno no sabe que es Dios Lo que sí es seguro es que es una energía llena de amor Que ocupa todo O sea que todo tiene un sentido en la vida Hasta el fracaso, hasta los hechos bochornosos La misma desgracia que uno vive Porque en la desgracia tú te das cuenta Que puedes encontrar la gracia Y eso es amor Entonces, esa gratitud y generosidad Esa gratitud y esa generosidad son atributos de la naturaleza ¿Tú ves la naturaleza como agradece a todo el ecosistema para poder sobrevivir? Si nosotros, hablando, estoy imaginándome solo los animales superiores que son los que creemos que no piensan Nosotros somos animales inferiores Entonces, tú vas a cualquier lado donde el hombre no ha llegado Abundancia por todo lado Gratitud por todo lado Y todas las especies permanecen Y si se extinguieron Es porque faltó gratitud y faltó cuidado de la misma naturaleza Así como los dinosaurios Si ellos se desaparecieron, posiblemente porque Bueno, hay una teoría que es el meteorito Hagamos de cuenta que no fue un meteorito Sino que fue el desbordamiento del consumirse todo en gula Y comieron tanto, tanto, que crecieron tanto, tanto, tanto Que la población creció inmensamente Y no mantuvieron un equilibrio Y al último no hubo comida para ellos Y hagamos de cuenta que en esa escasez En esa abundancia de escasez El dinosaurio tuvo que perecer Y volverse enano Como una lagartija Porque abusó de su poder No fue grato No agradeció El haber tenido lo que tuvo Y la naturaleza siguió su rumbo Y el que se fue quién El abusivo El que no fue grato Se desapareció O se hizo chiquito Para poder hacer presencia Pues se hizo más pequeño Y ya lo poquito que dejó Se hace grande Porque como ya es enano Entonces cualquier matica ya era un árbol Y así las poblaciones Cuando hay mucha superpoblación Algo pasa Pero la naturaleza se regula Y el que no agradece Perece ¿Cierto? Entonces La gratitud Nos llena de esa abundancia Que nosotros buscamos Que es una abundancia Recíproca Tanto para allá Como para acá Es en equilibrio Entonces Lo que nosotros Debemos de estar persiguiendo En la gratitud Es lo mejor Porque no es decir Ay gracias porque Toda mi familia se enferma O gracias porque yo Soy tan ambicioso Que prefiero perder Porque quiero Harta abundancia De perder No Es una Gracia Unas gracias Donde hay gracia Donde hay Donde se nota Que los ojos brillan Donde se nota Que esa gracia Atrae Así como Uno dice Tan gracioso Ese niño O Conoce una mujer Y dice Me pareció tan graciosa Se ve tan bonita Que me gusta Que me atrae Es esa gracia Pero esa gracia Se dilucida Cuando uno Agradece Se convierte En la misma gracia Y cuando tú eres Grato Después de esas características Entonces Ahí es donde nosotros Estamos adoptando Un modelo De pensamiento Que para muchos Viene de Dios Que para muchos Es de la fuente Y es verdad Eso está ahí En el todo En una fuente Incomprensible En un algo Que no sabemos Cómo bautizarlo O cómo darle nombre Eso es grato Y es un Es un Pensamiento Y en últimas Pero nosotros decimos ¿Quién es más afluente Que nosotros? Donde fluye todo Donde hay todo Donde hay abundancia Pues en últimas Uno dice Dios Pero Dios no es estar Arrodillado Uno allá Andele diezmo Y Dios es Matar Por yo Sobresalir En mi religión Y permanecer En los siglos Y en los siglos Amén Eso no es grato Ni está lleno De gracia Si no Si queremos Hablar de Dios Pues hablemos De toda esa fuente Y todo ese conocimiento Que nos ayuda A cambiar Nuestros pensamientos Para Ser mejores O tener una mejor Presentación En este mundo Y en este universo La gracia Como tal Es estética Y la gracia Como tal Mantiene el equilibrio Ya Podemos llamarlo Dios Y Dios En últimas Es el campo De todas las posibilidades ¿Por qué? Porque como Dios es todo Entonces cuando tú Accedes al campo De la posibilidad Oscura Es una posibilidad De Dios Porque es que Él es todo Pero es una posibilidad Que no está en equilibrio Entonces nosotros Tenemos que estar Dentro de la gratitud Mantener la parte oscura Y la parte clara Así como mi cara Ahorítica En equilibrio Así más o menos Y cuando hay equilibrio Entonces ustedes Van a comprender Que Ese ser que se presenta Ahí En ese universo Mantiene un orden Si no fuese así Estaría muy oscuro Muy oscuro No se da O muy claro Y la claridad Pues en últimas También en ceguese Y la oscuridad También Entonces si los dos Nos salíamos En esa gratitud En toda esa información Del mundo cuántico Que muchos lo han llamado Dios Pues Estaríamos tan gratos Para el mundo Para el universo Y para todos Que no nos faltaría Ni siquiera Abundancia De la buena ¿No? No habría abundancia De escasez En ningún término Con esta pequeña reflexión Los dejo Para que me censuren O para que me tiren Tienditas Y bienvenidas Sean Importantes que ustedes Piensen Y Se den cuenta Otro punto de vista Que no Ni siquiera es mío Pero ya muchos Lo anunciamos Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Y yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Adiós